Saludos amigos, en este video voy a presentar un esquema de trabajo, vamos a decirlo así, de cómo resolver un diseño explotando la simetría del problema en cuestión. ¿Está bien? Bueno, estoy aprovechando que en el grupo de Fricad de Telegram en español, o el grupo de Fricad en español de Telegram, uno de los compañeros de los integrantes propuso un ejercicio y entonces varios de nosotros hizo sus soluciones, planteó sus soluciones y esta es la mía. Lo estoy haciendo aquí por lo que le estoy diciendo, un esquema de trabajo que aproveché el problema que es relativamente sencillo para exponer esto, exponer lo que les tengo aquí. Y es que la simetría del problema, si la explotamos, puede hacer que trabajemos mucho menos y que el problema hasta sea más intuitivo. Claro, que si no hemos hecho esto por primera vez, al principio puede ser un poquito incómodo. Bueno, antes de decir lo que hice, vamos a mostrar aquí esta parte de Fricad. Bueno, aquí estoy usando la versión 0.20 de Fricad y esta es la última revisión al día de hoy que han subido. Y bueno, esta es la versión de desarrollo, aunque están prometiendo que para muy pronto, esta va a ser la versión estable. Bueno, volvemos otra vez al ejercicio. Les decía que si se explota la simetría de un problema, podemos trabajar muy cómodamente y menos también. Entonces, digamos, esto es una caja, esta parte que se ve ahí como dorada es la caja y lo que se ve ahí como rojizo es la tapa. Y entonces, digamos que vamos a ver esto desde esta perspectiva. Si yo dividiera esto en cuatro partes, entonces, claramente, cada parte, por ejemplo, esta parte de acá y esta parte de aquí, se pueden obtener por reflexión, igual las otras. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo aquí? Fíjense, yo lo que voy a hacer aquí en este video es presentarles lo que hice y en otro video voy a presentarles cómo lo hice. Partiendo de un archivo vacío, voy a completar toda esta parte de acá. Entonces, vamos a ver acá. Aquí esto, esto es una parte, me refiero a, cuando digo parte, me refiero al contenedor ese. Sí, a este contenedor amarillo, que tiene un par de cuerpos. Entonces, vamos a ver acá. Esto es la caja, que llame caja, y esto es lo que llame tapa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hice cada objeto? La estrategia fue igual. En el fondo fue igual, aprovechar la simetría, para la caja y para la tapa. Vamos a ver cómo hice la tapa. La caja pro. Entonces, vamos a quitar esto de acá. Aquí tenemos la caja. ¿Sí? Y lo que hice fue lo siguiente. Cree lo que podemos llamar una cuarta parte de la caja. Ahí la tenemos. Aquí está. Y luego, esto le apliqué una multitransformación, aquí en ParDesign. Una multitransformación para reflejar esto una vez, y lo que obtengo, reflejarlo otra vez, y se obtiene esta parte de acá. Esto de aquí. Esto es la caja. ¿Bien? Ok. El mismo procedimiento lo hice para la tapa. Aquí tenemos la tapa completa. Y aquí tenemos entonces, lo que pudiera ser la cuarta parte de la caja, de la tapa. Y otra vez, aplicándole la multitransformación, se obtiene esta parte de acá. ¿Ok? Bueno, esto es la presentación del problema. ¿Ok? En un siguiente video le voy a mostrar cómo lo hice. Bueno, voy a organizar esto así. En esto, la presentación del problema y la solución, digamos, a grandes rasgos. Es como presentando los capítulos. En un siguiente video voy a presentar cómo hice este problema, cómo lo resolví, toda esta parte de acá. Y luego voy a hacer, en una tercera parte, voy a partir desde un archivo vacío y voy a lograr todo esto para que se vean todos los detalles que están involucrados acá. De manera que, un usuario ya, más o menos, con experiencia, con esto que le acabo de decir, seguramente lo puede hacer. Otro con menos experiencia, podrá pasar al segundo video. Y finalmente, si alguien está, más o menos, empezando en esto, el tercer video le va a ser muy útil. Entonces, bueno, voy a dejar esto hasta aquí. Y, bueno, este video, esto es todo. Entonces, ¿qué me queda? Si te gustó el video, te invito a que le des like. Si no te gustó, te invito a que le des dislike. También te invito a que te suscribas a mis canales de Odyssey y de YouTube. Y, bueno, también a que compartas. Si le das a la campanita, vas a estar al tanto de los videos que estoy subiendo. Eso es todo. Saludos y pásenla bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.